Televisión en movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, este viernes 14 de abril de 2017, estamos transmitiendo el programa médico de cabecera, hoy en lugar del doctor Marco Antonio Góngora Carlin, que se tomó unas merecidas vacaciones, doctor un saludo donde esté en las playitas que esté disfrutando, y ahí vamos a llevar un buen programa, recuerden amigos es MVM Televisión en el canal 071 de Easy, o nos puede seguir a través del streaming en www.mvmtelevisión.com recuerden el teléfono del estudio 205-6300, para cualquier llamada que tengan referente al tema del día de hoy, vamos a estar resolviéndolas, o el celular 951-117-3981, también para mensajes de texto, o vía whatsapp, que vamos a, el tema va a estar muy muy interesante, pues amigos vamos a dar inicio al programa, pasemos a la consulta del día Un tema muy importante en el área dental es hablar de la inflamación de las encías, que es como lo conocen o como la publicidad se maneja, la encía es un tejido único que tenemos en boca, que es parte de unos componentes que al día de hoy nuestra invitada, una gran amiga, doctora Lisset, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Muchas gracias, doctora Lisset, muchas gracias por la invitación Especialista en periodoncia, ¿qué es la periodoncia amiga? ¿de qué se trata? Desgraciadamente varias veces los pacientes, o muchas de las veces los pacientes no tienen una idea de qué es esta área, pero es muy importante para el mantenimiento de todos los tejidos de la boca, ¿qué es la periodoncia? Bien, si bien la periodoncia es una especialidad del área odontológica, que básicamente se encarga de restablecer la salud de los tejidos periodontales, ahora bien, ¿cuáles son esos tejidos periodontales? Si bien son cuatro esos tejidos, el primero, que es el único que nosotros podemos ver, que es la encía, está el hueso, que está alrededor del diente, existen otras dos estructuras que se conocen como ligamento periodontal, que son como unos pequeños hilos, por decirlo así, que van a unir el diente al hueso, y también existe otra capa que se conoce como cemento radicular, que va a cubrir a lo que es la raíz del diente Estos cuatro tejidos, básicamente, son los que, de los que se encarga de restablecer tanto la salud, ¿sí?, como de mantener la integridad de estos tejidos periodontales Así es un tema muy importante hablar de peri alrededor de los dientes, ¿no? De los dientes, así Es lo que va a estar de alguna manera en estado de salud, pues todo va a estar en armonía, ¿no? A final de cuentas, eso es lo que se debería de haber en boca, ¿no? Pero hay varios componentes o varias situaciones en boca que van a llevar a que haya una alteración En este caso, la periodoncia se encarga de checar también todo ese tipo de alteraciones, ¿no? ¿Cuáles serían? Así es, básicamente, bueno, aquí tenemos, existe toda una clasificación a nivel internacional de las enfermedades periodontales Y, bien, básicamente, estamos hablando de la gingivitis, que es uno de los primeros problemas de salud a nivel mundial, al igual que la periodontitis, ¿no? Que no es más que una inflamación, infección de estos cuatro tejidos que les acabo de comentar Así es, lo que es la carie es una de las enfermedades más comunes Al igual que la enfermedad periodontal, son de las lesiones que se tienen no nada más en México, no nada más en Oaxaca, sino a nivel mundial Desgraciadamente son de las enfermedades que son de mayor porcentaje en toda la población, ¿no? Creo que es muy importante darle esa atención que parte desde la primer consulta que nosotros como dentistas tenemos con los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo más básico o cómo inicia esa prevención en un paciente para evitar ese tipo de lesiones? Aquí lo fundamental es que nosotros como dentistas debemos de indicarle a nuestros pacientes una adecuada técnica de cepillado Debemos de indicarle un cepillo, el cepillo ideal para ellos, así como aditamentos de limpieza exclusivos para ellos Esa es la mejor manera de prevenir tanto la caries como las enfermedades periodontales Así es, es un tratamiento muy sencillo de alguna manera, ¿no? El más económico, una pasta, un cepillo, hilo dental Y creo que desgraciadamente la mayoría de las veces no se lleva aquí Es más fácil ver a un paciente, creo que se le va a hacer una amalgama, una resina Incluso los pacientes tienen más información referente a este tipo de restauraciones Poner una corona, un removil, una plaquita Que lo que es poder generar una prevención Uno de los objetivos aquí en el programa médico de cabecera, con todos los conductores que tenemos Es buscar esa parte de prevención Es cierto que todas las especialidades son muy buenas para poder resolver una situación grave Pero creo que la prevención debe ser lo más básico y lo mejor Que va a llevar a no tener este tipo de lesiones, ¿no? Y en este caso, el área de periodoncia, tú regresada de la UNAM, ¿no? Como especialista, ¿cómo lleva la periodoncia a un paciente de primera vez, no? Que la mayoría de las veces ya con un dentista general Pero con ustedes, ¿cómo llevar esa línea con este paciente? Bien, generalmente uno de los primeros signos de la enfermedad periodontal es el sangrado Desafortunadamente los pacientes no acuden a la consulta dental por el sangrado, ¿no? Generalmente nos refieren a los pacientes, los dentistas generales Para lo cual, para nosotros es muy importante el tener esa comunicación Esa interconsulta siempre con el dentista general Aquí lo fundamental es de que ellos nos refieran a los pacientes Y bueno, en el caso de que el paciente como tal observe que hay un sangrado al cepillado Bueno, que acuda al especialista, ¿no? En este caso a periodoncia Para poder empezar a hacer toda una serie de evaluación Para determinar tanto un diagnóstico, proponer un pronóstico Así como un plan de tratamiento en este caso En este caso se le menciona a los pacientes que el hecho que la encía o el tejido de alguna manera sangre Es porque empieza a haber un tipo de lesión, ¿no? Que creo que entre más temprano sea la atención va a ser menos el tratamiento Menos el tratamiento sería más oportuno Aquí el primer signo de esa inflamación es el sangrado, ¿no? Que podemos presentar ya sea al momento de cepillarnos, al momento de comer algo muy sólido, ¿no? Serían como los momentos en los cuales nosotros podemos percibir esa inflamación que está presente en la encía Así es como pasan muchas imágenes, ¿no? En la televisión que pasa la manzana y se ve todo alrededor de la esquina de sangre La mayoría de las veces este tipo de lesiones no presentan dolor Creo que también es el por qué no acuden a una consulta, ¿no? Sí, desafortunadamente la enfermedad periodontal no genera dolor Por eso, tanto la importancia de poder acudir de manera oportuna Y también el hecho de que nosotros podamos atenderlos, ¿no? Aquí, una de las principales secuelas de la enfermedad periodontal Es tanto la movilidad de los dientes, así como la pérdida de estos, ¿no? O la pérdida de estos tejidos periodontales Por lo tanto, sí es importante que puedan acudir con nosotros a la consulta Para poder, uno, hacer esa evaluación Y en base a eso, determinar qué es lo que nosotros podemos El plan de tratamiento que podemos ofrecerle Sin embargo, aquí lo fundamental, que es algo que quisiera recalcar Es la prevención, ¿no? Si nosotros instruimos a nuestros pacientes con una adecuada técnica de cepillado Así como el uso de aditamentos de limpieza Podemos prevenir este tipo de enfermedades periodontales Muchas de las veces lo primero que hace el paciente Sin ir a una consulta es utilizar enjuagues, ¿no? Porque a la mayoría de las veces Si utilizo un enjuague con eso se soluciona el problema Pero no es así O sea, se debe llevar un buen chequeo, una buena prevención En este caso ustedes, que son los especialistas Para poder brindarle este tipo de atención a un paciente En el caso de la gingivitis, que es la lesión inicial ¿Cómo se... el enjuague ayuda? No, desafortunadamente lo único que va a hacer el enjuague es enmascarar el problema Aquí lo más importante es explicarle al paciente Una adecuada técnica de cepillado en base a sus características en cavidad bucal ¿Sí? Eso es muy, muy importante Así como nosotros tenemos que explicarle y dar un cepillo ideal para ese paciente Así como aditamentos de limpieza para ese paciente, ¿no? Que va desde el hilo dental, cepillos interdentales Es que son... van a ser exclusivos para ese determinado paciente Así es lo importante, es la técnica de cepillado, ¿no? Porque también es la tele marca el conejito que sale Los dientes de arriba cepillan hacia abajo Y la mayoría de los pacientes, la mayoría del público en este caso Eso tiende como técnica, ¿no? Y me dice, sí, sí me cepillo Y creo que tú no me dejarás mentir que a los pacientes Dicen que usted no se cepillo Sí me cepillo, me cepillo tres, cuatro, cinco veces Tres, cuatro, cinco veces al día Sí, lo menos que no lo hacen bien Porque existen muchas técnicas de cepillado, ¿no? Para este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo hacerle para el paciente en el caso de la gingivitis? ¿Qué lleva el tratamiento? Aquí el tratamiento básicamente va a ser Explicarle al paciente una adecuada técnica de cepillado Hacer una eliminación de cálculo Que sería la profilaxis dental o la limpieza dental Y en base a eso nosotros ya podemos determinar Si hemos controlado o no el problema Afortunadamente la gingivitis es un problema de salud Que puede ser reversible A diferencia de otras enfermedades periodontales Como la periodontitis crónica A periodontitis agresiva Que desafortunadamente Esas únicamente ya las podemos controlar No las podemos curar Entonces la importancia Si nosotros estamos observando Que estamos teniendo un sangrado Al momento de cepillarnos Al comer algo muy sólido Como lo acabas de mencionar Una manzana Bueno, creo que es el momento más oportuno Para poder dar la atención Así es Y vamos a ir a un corte Y te vamos a regresar Tocando ese tema Donde pasa de gingivitis a periodontitis Y las consecuencias que genera Pues al menos vamos a un corte Y en un momento regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!